... Tenemos a alguien muy especial aquí esta noche. Uno de los mejores saxofonistas. El único. Eddie Dash en persona. ¿Puedo obtener una grabación de Harvard en 24 horas? ¡Buenas! ¿Hay alguien en casa? No se preocupe, lleva un disco de titanio aquí dentro. Cuando le doy en la cabeza es incluso un placer. Chico, qué cerveza tan buena. No soy tu marido, soy un vendedor de volvos. Eddie, ¿por qué estamos haciendo esto? Te apuesto a que no me estiras el dedo. ¡Cabum! ¡Eres un niñato desconsiderado! ¡Eres un insecto! ¡Eres un pedazo de mierda! ¿Tienes algo que decir? ¡Echo de menos, querida! ¡Eddie! 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 ¡Vamos todos! ¡Ah! ¡No me beses, tío! ¡Te doy una patada en el culo! ¡Ah! ¡Me va a patear el culo! ¡Ah! 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 Gracias.